Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada mas que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Naruto camino por el largo pasillo por unos minutos, Zetsu iba a su lado, luego llegaron a una sala un poco amplia que tenía cilindros de agua por todos lados, siguieron avanzando hasta que llegaron al final y allí había un cilindro de agua mucho más grande. Así que al fin hubo alguien capaz de matar a Orochimaru. Dijo una voz masculina en un tono divertido. Naruto. Ozuki Suigetsu, Kijin no Sairai, mi nombre es Naruto Uzumaki, voy a liberarte y tu me ayudarás a cumplir con mi objetivo. Pone su mano en el cilindro de agua. En el cilindro de agua se empezaron a formar muchas grietas y luego todo el cilindro se rompió y toda la agua salió, y del agua salió Suigetsu quien tenía una sonrisa mientras veía a Naruto. Naruto. Vámonos. Empieza a caminar y Zetsu igual. Suigetsu. Muchas gracias Naruto, la verdad es que estoy muy agradecido. De pronto Suigetsu se volvió agua y se combinó con la que estaba en el suelo, Naruto se detuvo y vio hacia donde había estado Suigetsu, un bulto de agua se levantó detrás de Naruto y se pudo ver a Suigetsu quien puso su dedo en la cabeza de Naruto haciendo forma de una pistola. Suigetsu. Sin embargo no hay nada que me impida matarte ahora mismo. Dijo acompañado de una sonrisa. Zetsu vio unos documentos y camino hacia ellos ignorando la escena frente a él. Naruto. Se del peligro que representa un Shinobi Gatana, pero... Naruto empezó a liberar un poco de su chakra que a la vez provocó una presión en Suigetsu que empezó a perder movilidad. Suigetsu saltó hacia atrás y empezó a hacer sellos de mano, pero no terminó debido a que Naruto se giró hacia él y tenía su manjekyou activado, Suigetsu mantenía su sonrisa, sin embargo era una sonrisa temerosa. Suigetsu. Bien, me rindo, solo era una pequeña broma. Levanta las manos. Naruto. Naruto. Yo también estaba bromeando. Desactiva su manjekyou y luego sonríe. Suigetsu. Jun, por cierto creo que te equivocaste, yo no soy un Shinobi Gatana. Dijo en un tono divertido. Naruto. Lo sé, tu hermano manjetsu fue quien logró convertirse en un Shinobi Gatana, sin embargo él está muerto y tú pasaste por su mismo entrenamiento, además eres bastante conocido en Kiri, para mí es suficiente. Saca un pergamino, lo abre y hace un pergamino, lo abre y hace un sello de mano. Shinobi Gatana. No me molesta, después de todo ser un Shinobi Gatana es un orgullo enorme. Dijo hablando con mucho orgullo. Zetsu negro. Esto te podría interesar mucho Naruto. Hablo en su tono oscuro dándole a Naruto un papel. Naruto tomó el papel y vio la foto de una chica de cabello rojo, tenía la tez clara y unos ojos color carmesí acompañado de unos lentes, lo que a Naruto llamó la atención es su apellido Uzumaki. Naruto. Así que todavía hay una Uzumaki. Dijo provocando un rostro molesto en Suigetsu. Suigetsu. Yo te recomendaría no ir por ella, se podría decir que no nos llevamos muy bien. Dijo en un tono burlón. Zetsu negro. Sin embargo mira sus habilidades. Naruto siguió leyendo y vio que en el papel, salía escrito que poseía una enorme cantidad de chakra, por su enorme cantidad de chakra ella era capaz de sanar a los demás, o incluso transferir chakra de ella a otra persona. Naruto. La guarida del sur, iremos allá, ve a vestirte. Se gira para ver a Suigetsu. Suigetsu. Tsk, bien, aún así no prometo llevarme bien con ella. Dijo para luego empezar a caminar. Zetsu negro. Ella podría ser muy útil, a pesar de tu gran habilidad careces de algo y eso es jutsus de sanación, ella sería de mucha ayuda en ese aspecto. Dijo para luego empezar a hundirse en el suelo. Naruto. Te veré allá. Empieza a caminar. Zetsu blanco. Bien nos vemos. Desaparece en el suelo. Kusagakure. Dentro de una guarida subterránea, se podía ver cómo avanzaba el sobreviviente de la masacre Uchiha, Sasuke Uchiha caminaba a través de la guarida, adentrándose más y más, su rostro impasible y con la espada en mano preparado para el combate. Sasuke llegó hasta una habitación donde habían muchas máquinas y una cama, se podía decir que era un lugar que se usaba para experimentar, salió de la habitación y siguió avanzando por la guarida. Sasuke llegó a otra habitación pero esta era mucho más amplia, siguió caminando hasta que llegó a una mesa donde estaban dos folletos, Sasuke se sorprendió rápidamente al ver que los dos decían expedientes de Konoha, tomó uno de ellos y lo abrió, el folleto era sobre el clan Uchiha, habían muchas fotos y nombres de los que eran parte del clan, Sasuke apretó el folleto y luego lo puso en el escritorio, tomó el otro folleto y rápidamente la sorpresa era evidente en su rostro, salía la foto de Naruto, debajo de la foto de este salía, padre. Minato Namikaze, estado. Muerto, madre. Kusino Uzumaki, estado. Muerto, Sasuke de inmediato reconoció el rostro de Minato como el del cuarto okage, la incertidumbre del por qué Orochimaru tenía esto era muy grande en Sasuke, cambio de página y lo que vio lo sorprendió aún más, salía la foto de un hombre de cabellera negra con un ligero tinte azul, tenía un mechón que cubría su ojo derecho, lo que sorprendió a Sasuke fue el nombre, Madara Uchiha, Sasuke no entendía por qué la foto de Madara estaba en el mismo expediente que Naruto, hasta que vio el tipo de sangre de Naruto y luego el de Madara, lo que vio lo obligó a soltar los papeles, decir que estaba sorprendido era muy poco. Sasuke, ¿cu que si significa esto? Se pregunta el mismo. ¿Naruto era familia de Madara Uchiha? ¿Naruto era un Uchiha? Dijo completamente en shock. Sasuke revisó los documentos del clan Uchiha, pero la sangre de Naruto era un poco compatible por no decir nula con los demás miembros del clan, de hecho muchos miembros del clan era bastante diferentes en el tipo de sangre, sin embargo los que tenían relación de hermano, hijo o nieto eran muy compatibles, y la de Naruto era muy compatible con la de Madara Uchiha, al igual que la sangre de la madre de Naruto era compatible con la de Madara Uchiha. Sasuke, ¿pero cómo es posible? Aunque fueran familiares, el tiempo y la edad no encajan, pero nadie tiene tanta compatibilidad con Madara, más que Naruto y la madre de Naruto. Dijo en un tono confundido. ¿Pero, por qué Orochimaru tiene esto? ¿Por qué el interés en Naruto si está muerto? Konoha. En el lago de Konoha, se encontraba Konohamaru quien estaba parado sobre el agua, unos metros alejado de él, sentado en una piedra se encontraba Jiraiya, estaba escribiendo uno de sus libros. Konohamaru. Oye viejo, esto es muy sencillo, ¿podrías enseñarme algún Jutsu? Dijo en un tono aburrido. Jiraiya. Primero lo primero, aprende a controlar tu chakra, el examen Chunin empezará en tres días, pon algo más de empeño y te prometo que te enseñaré un Jutsu. Dijo sin dejar de escribir. Konohamaru. Bien, pero espero que sea un poderoso Jutsu. Konohamaru empezó a caminar sobre el agua y luego empezó a correr sobre ella, ante la atenta mirada de Jiraiya, quien simplemente sonrió. Jiraiya. Es bueno, así que este era tu estudiante Naruto. Pensó viendo como Konohamaru corría por el agua. Tsunade se encontraba en su oficina, tenía esa montaña de papeleo frente a ella y esta vez no quería revisar ninguno de ellos, muy pronto empezarían los exámenes Chunin, así que tendría mucho trabajo, se recostó en su silla y por poco se cae cuando la puerta fue abierta. Shizune. Lady Tsunade. Dijo entrando a la oficina. Tsunade. A Shizune, ¿qué sucede? Preguntó acomodándose en la silla. Shizune. No se pudo agregar al encapuchado al libro bingo, ya sabe el hombre que se enfrentó al equipo Kakashi. Dijo Shizune sorprendiendo un poco a Tsunade. Tsunade. ¿En serio? ¿Por qué? Shizune. Las características físicas son muy pocas, aún si es anotado solo podría ser, confundido por alguien más que use capucha. Camina hasta el escritorio de Tsunade. Tsunade. Pensé que si ponían que tenía el Sharingan sería mucho más fácil, bueno ahora debemos concentrarnos en los exámenes Chunin. Dijo tomando un papel de la gran montaña que tenía enfrente. Shizune. ¿Qué haremos para tratar a este sujeto? Preguntó viendo a Tsunade. Tsunade. Reforzaremos las fronteras, serán vigilias durante todo el día, no sabemos cuál es la intención de este sujeto, pero es evidente que le gusta entrar al país del fuego. Dijo en un tono serio. Shizune. De acuerdo. Sale de la oficina de Tsunade. Tsunade se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, estaba observando la aldea, sin duda había mucha tranquilidad, pero para ella no era así, Sasuke había desertado de Konoha, y luego este hombre encapuchado aparece, según Kakashi este podría no ser un miembro de Akatsuki, debido a que su capucha no tenía nupes rojas, además este poseía el Sharingan, y dejó inconscientes y en estado muy grave a Sai y Sakura quienes ya habían sido recuperados, y ya se habían despertado. Estaba muy ocupada pensando en el examen Chunin, y en los participantes de las aldeas aliadas que vendrían, así que por ahora pensar en todo eso solo le provocaba un enorme dolor de cabeza, si había algo que le hacía sentir un poco tranquila, era tener a Jiraiya en la aldea, después de todo él se mantiene como un protector y vigilante de la aldea y eso le hacía sentir un poco más tranquila. Residencia del clan Nara. Shikamaru se encontraba jugando Shoji con su instructor y compañero Asuma Sarutobi, los dos se veían muy concentrados, uno movía y luego le tocaba al otro, uno de los juegos favoritos de Shikamaru, después de todo se considera un fan en los juegos de mente y estrategia. Asuma. Así que te asignaron vigilar el bosque de la muerte. Dijo viendo a Shikamaru. Shikamaru. Si, pensé que solo me tocaría la primera prueba, sin embargo la Okage me dio la tarea de vigilar también el bosque de la muerte. Dijo para luego mover una pieza. Asuma. Bueno eso solo demuestra la confianza que la Okage tiene en ti, no a cualquiera se le asigna tanto deber. Mueve una pieza. Shikamaru. Yo creo que lo hace para molestarme. Dijo provocando una sonrisa en Asuma. Shikamaru movió una pieza y luego lo hizo Asuma. Asuma. También me di cuenta que en el bosque de la muerte estarás junto a esa chica de la arena, la hermana del KCKG, ¿cómo se llamaba? Shikamaru. Temari. Mueve una pieza. Asuma. Así, esa chica tiene un carácter muy fuerte, será una dura jornada Shikamaru. Mueve una pieza. Shikamaru. ¿Qué es lo raro? Todas las mujeres son un dolor de cabeza, siempre juegan con tu mente y quieren que hagas lo que ellas dicen. Dijo en un tono perezoso para luego mover una pieza y sonreír. Asuma. Es en serio, siempre me ganas, tienes un gran don para el Shohi, bueno supongo que esa chica podría tener interés en ti. Dijo acompañado de una sonrisa. Shikamaru. En lo único que tendrá interés es en mandarme a volar con su abanico, es tan problemático. Dijo haciendo reír a Asuma. Asuma. Bueno puede ser. Dijo estallando en risas. En el campo de entrenamiento número 7, se encontraba Hinata, estaba entrenando, se podía saber al ver lo golpeado que estaba el tronco frente a ella, y también por la ropa que llevaba, tenía puesta una camisa sin mangas, un pantalón shinobi de color azul oscuro y unas sandalias shinobis de color negras, tenía la banda de Konoha amarrada en su frente, se podía ver como su respiración era rápida debido al cansancio, lo que hacía entender el tiempo que llevaba ahí. Hinata. Solo un poco más, por favor cuerpo. Pensó para luego ponerse en pose de batalla y activar su gyakugan. Hinata golpeó dos veces el tronco y de pronto a su mente vinieron sus recuerdos con Naruto. Escena retrospectiva. Se podía ver a un Naruto de 13 años que se encontraba en el campo de entrenamiento número 7, allí también se encontraba Hinata quien se paraba detrás del tronco. Naruto. Hinata, siempre he pensado que eres, ah, tonta, tímida y super miedosa, básicamente un bicho raro. Empieza a caminar provocando un rostro decaído en Hinata. Pero te digo algo, de hecho me gusta, la gente como tú. Dijo caminando provocando un sonrojo en Hinata. Fin escena retrospectiva. Hinata conectó un golpe en el tronco haciendo un gran hueco en este y provocando que por poco se rompiera la mitad. Hinata. Naruto-kun, si me estás observando, seguramente estarás muy orgulloso de ver cuánto he mejorado. Pensó jadeando por el cansancio. Otogakure. Naruto ya había salido de la guarida de Orochimaru, caminando al lado del Ibasuigetsu quien ya llevaba puesta su ropa y cargaba la Kubikirib 8 en la espalda. Suigetsu. ¿Y entonces cuál es nuestro plan Naruto? Preguntó viendo a Naruto. Naruto. Oye deberías llamarme líder, después de todo yo soy tu líder. Dijo en un tono divertido. Suigetsu. Eso ni loco, no deberías confiar mucho en mí, podría terminar traicionándote. Dijo acompañado de una sonrisa. Naruto. No hay problema, estoy seguro que no lo harás, hablando de nuestro plan. Naruto no terminó de hablar debido a que enfrente de ellos aparecieron muchos cuervos que luego se juntaron y tomaron la forma de un cuerpo humano y luego se pudo ver a Itachi. Suigetsu. ¿Quién eres tú? Saca la Kubikirib 8, tendremos que pelear tan pronto. Bueno así podré mostrar mi nivel. Dijo en un tono orgulloso. Naruto. Detente, él no es enemigo de nosotros. Dijo provocando un rostro confundido en Suigetsu quien se encogió de hombros y guardó la Kubikirib 8. Pensé que ya te habías ido. Itachi. Gracias por las hierbas medicinales. Dijo manteniendo su rostro impasible. Naruto. No importa, lo hice porque me ayudaste a vencer a Orochimaru. Dijo en un tono serio. Itachi. Quiero hablar contigo. Activa su manje Kyou. Fin del capítulo.